Pues aquí pues me encuentro en esta hermosa tarde, verdad, agradeciéndole primeramente a Dios y a usted y a las personas, verdad, de buen corazón, corazón noble y que Dios pues les puso en su corazón, verdad, poder bendecir la vida de mi hijo y la vida mía, verdad, porque la verdad para comprar cosas para algún enfermo pues se requiere de gastos, verdad, y ya que un enfermo pues tiene necesidad, verdad, y aquí está lo que he comprado, le compré lo que hacen seis jugos y ese bote de leche que fue recetado, verdad, porque me lo vieron desnutrido. Bueno, algunas personas ya vieron ahí el video, verdad, donde él está desnutrido y esa leche pues es para ellos, verdad, y ahí está lo que compré y también le compré unos sueros para poderlo ayudar. Muchas gracias.